muy buenas a todos hoy tengo una receta épica voy a preparar costilla de cerdo al horno con miel así que no te puedes perder esta receta para que salga perfecta esta costilla al horno vamos a utilizar aceite de oliva vino blanco pimentón picante ajo sal gruesa miel salsa de soja y no puede faltar costilla fresca de cerdo y también dos hojas de laurel lo primero que vamos a hacer vamos a preparar la salsa secreta ponemos un poquito de pimentón picante salsa de soja dos cucharadas vino blanco medio vaso y dos cucharadas de miel un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva y por último para terminar esta salsa vamos a echar dos cabecitas de ajo bien picadito con un pincel revolvemos bien la salsa ya está lista tiene que quedar así ponemos las costillas con mucha paciencia vamos a bañar nuestra costilla de cerdo con la salsa secreta damos vuelta la costilla y hacemos lo mismo y por último un poco de sal ahora sí lo vamos a llevar al horno lo vamos a hacer bien lento a 150 grados durante una hora ya pasó una hora que tenemos nuestra costilla al horno vamos a dar vuelta la costilla pero antes le vamos a echar la salsa ahora sí damos vuelta para que se dore nuestra costilla le echamos la salsa secreta ahora lo vamos a meter de vuelta a 150 grados durante media hora madre mía qué pinta que tiene esta costilla a la miel espero que te guste esta receta me podés apoyar suscribiéndote a mi canal dejame tu like dejame tu comentario y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 ch Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.